Tras el intento de asesinato del expresidente estadounidense Donald Trump en un mítin en Pensilvania, las reacciones de los mandatarios internacionales y nacionales no se han hecho esperar. El presidente de Estados Unidos ha condenado el ataque, mientras que las autoridades de Rusia han manifestado que Estados Unidos debería utilizar el dinero que envía a Ucrania para reforzar su seguridad interna. El presidente chino, Xi Jinping, ha mostrado sus condolencias a Trump según un breve comunicado del Ministerio de Exteriores chino. Otros mandatarios, como Javier Milei en Argentina y Emmanuel Macron en Francia, han hecho lo propio. En España, el rey Felipe VI se ha mostrado conmocionado y le ha trasladado, junto a la reina Letizia, su solidaridad y alivio al conocer que las heridas sufridas no revisten gravedad. Desde el gobierno han condenado el ataque y han añadido que la violencia y el odio no tienen cabida en una democracia. Condenamos sin ambajes y con toda rotundidad este atentado y la certeza y la confianza en esa fortaleza y esa solidez de la democracia norteamericana que va a saber rechazar y encapsular este hecho y que se convierta en un hecho aislado. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijón, ha dicho que alimentar el odio hacia quien piensa diferente desemboca en situaciones como esta. Desde la Dirección Nacional del PP le deseamos una pronta recuperación al presidente Trump, todo el rechazo al ataque, al terrorista, al ataque, al intento de asesinato. Y el líder de Vox, Santiago Abascal, ha cargado contra la izquierda globalista que a su juicio incentiva este tipo de actos violentos.